¿La ministra de Minas podría perder su cargo? Bienvenido a Cite Vende, en donde informamos para que tú elabores tus propias conclusiones y las expongas libremente en los comentarios de este video. Recuerda que eres libre de hacerlo, por favor no lo dudes y escribe todo aquello que consideras pertinente en relación al tema que te exponemos. Siempre serás leído y a la medida de lo posible te responderemos. Al Consejo de Estado llegó una demanda que pide anular el nombramiento de Irene Vélez. Se decidirá si se acepta el recurso. Las últimas semanas no han sido fáciles para la ministra de Minas, Irene Vélez. Sus múltiples salidas en falso la han puesto en el ojo del huracán y a esto se le suma la llegada de la primera demanda en su contra con la que buscan sacarla del puesto. El recurso llegó a la sala plena de sección del Consejo de Estado el 30 de agosto y a la magistrada Rocío Araujo le corresponde estudiar si será aceptada para estudiarla a fondo. Según el demandante, Harold Eduardo Suamontaña, la posesión de la ministra habría presentado irregularidades y alteraciones durante la sesión. Por esto, el Consejo de Estado podría estudiar posteriormente la posibilidad de declarar la nulidad del cargo de ministra de Minas y Energía. Las bases de este recurso están en una anterior tutela contra el Congreso de la República interpuesta por Suá, donde alegaba irregularidades en la instalación de este nuevo órgano, pero esa tutela no fue resuelta antes de que se posesionara Gustavo Petro como presidente y, por el contrario, terminó siendo rechazada el pasado 12 de agosto. Posteriormente, el presidente Petro nombró a Irene Vélez como ministra de Minas y Energía. Pero, estas irregularidades expresadas en la acción de tutela que no fueron resueltas, generan invalidez y carencia de efecto en los actos realizados. En ese sentido, las irregularidades alegadas contra el desarrollo de la sesión inaugural del periodo congregacional del 20 de julio de 2022, y de las plenarias de ese mismo día y del 21 de julio, desencadenan una invalidez de los actos a través de los cuales los ciudadanos congresistas pueden comenzar a desempeñar sus funciones o, en su defecto, de los integrantes de la mesa directiva del Congreso ante quienes el Gustavo Francisco Petro Urrego tomó posesión al cargo de presidente de la República, dice la demanda. En resumidas cuentas, Suá dice que la posesión de Petro ante el Congreso no tiene validez y, en consecuencia, el nombramiento de Irene Vélez, tampoco. Mientras dichos reparos todavía no acontezcan, Gustavo Francisco Petro Urrego carece de competencia para expedir cualquier acto administrativo incluido el que dio lugar al nombramiento de la referencia. Así, las cosas, el acto de nombramiento de Irene Vélez Torres como ministra de Minas y Energía de Colombia fue expedido sin competencia resultando así nulo, dicta el recurso. Aunque recientemente Irene Vélez ha sido cuestionada por sus capacidades para asumir el cargo, el mismo demandante le aclaró a este diario que el recurso interpuesto ante el Consejo de Estado no tiene que ver con sus competencias como ministra, sino que se trata de unas irregularidades que debieron ser resueltas antes de que Petro comenzara a nombrar ministros, luego de eso podía nombrar a cualquiera, pero ahora el nuevo Congreso no estaría funcionando correctamente. Frente a esto, el abogado penalista, Francisco Bernate, explicó que es muy probable que la demanda sea aceptada por el Consejo de Estado porque es el cumplimiento de una forma, sin embargo, no existen pruebas suficientes para que el recurso prospere, porque estos eventos se dan cuando la persona no cumple con los requisitos exigidos en el cargo, pero la ministra los cumple y no tiene ninguna inhabilidad, ya es otra cosa que a la gente le parezca idónea o no. Este medio intentó comunicarse con la ministra Irene Vélez para conocer su posición frente a la demanda, pero no obtuvo respuesta. Una agresión a los periodistas luego de abandonar el recinto en el que se realizaba una rueda de prensa, la propuesta de pedirle a los países más desarrollados para decrecer sus economías. Un llamado de atención durante un debate en el Congreso por leer los apuntes y un dato desfasado sobre la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles han sido algunos de los episodios más polémicos protagonizados por Irene Vélez, la ministra de Minas. A raíz de esto, le han llovido críticas y cuestionamientos sobre sus conocimientos para este cargo. En Cintivente estamos creciendo gracias a tu preferencia, suscripción, likes y en especial a todos aquellos comentarios que nos dejas en el casillero de este video. Me fascina leerte y saber que estás del otro lado, pendiente de aquellos temas que con los recursos que tenemos elaboramos con tanto cariño. ¡Gracias!